hola hola cómo están pues nosotros andamos aquí en el centro vamos a ir a enseñarles esta línea de autobuses que me parece súper bien que tiene las 3b a mi consideración y que también tiene bastantes este ofertas y ustedes pueden darle una ojeadita se encuentra aquí en el centro muy cerquita del mercado san benito sobre la calle 67 por 50 y 52 en el centro de mérida yucatán tiene diferentes puntos es la este de llegada como por ejemplo celestún valladolid tisimín río lagartos tecash peto y tixcocob diferentes municipios que llega a casi todos los municipios y la verdad está me parece muy bien este los horarios esos si van fluctuando el cambian por eso les voy a enseñar donde les voy a enseñar el teléfono y todo para que ustedes ya manden whatsapp directamente hagan sus reservaciones su compra lo que usted vaya a hacer pregunte cotice y vea cuál es su mejor opción si se va a dar una vueltecita por aquí por el estado de yucatán y pues vamos allá la verdad es que está haciendo un montón de calor hay en este estado siempre hace calor parecería por las nubes por el clima por la sensación que hay que hasta está fresco pero no no está fresco está haciendo mucho mucho calor la verdad es que pues miren nosotros aquí vamos como les dije pues miren aquí está este a mi derecha está el lucas de galvez y hacia acá está la de el noreste autobuses del noreste les digo que yo lo he utilizado me parece bastante bien y este ahorita vamos a ver unas promociones que me dijeron que tiene yo vengo a ver eso porque la verdad estamos considerando ir a tisimín a diferentes puntos y ahorita como pues andamos con esto de la idea de que el carro necesita ciertas cosas pues vamos a ver si en autobús sale más económico entonces por eso vine a darme mi vueltecita por a por estos lugares aquí yo venía cada domingo me iba a trabajar a tisimín y aquí me dejaban mis hijitas y mi esposo yo lloraba y lloraba lloraba y pues ni modo así era a mi hija se le antojó un agua es mi compañerita el día de hoy y pues me voy a tener que esperar miren la verdad es que aquí está el oxxo he visto que hay como tiendas de bueno este fondas o este lugares loncherías eso loncherías donde ustedes pueden comer algo y va rico y pues empezar su viaje o comprar alguna botanita para ir en el autobús comiendo bien agustín verdad entonces pues aquí está en la mera esquina no hay pierde de hecho está muy cerquita la iglesia de nuestra señora de guadalupe que también es muy popular y la verdad es que siento que es un punto donde vas a encontrar fácil que te deje tu vaivén que te deje tu camión que esté cerca del hotel y puedas trasladarte como les digo a diferentes puntos o por su defecto que quieras hacer escala ir a otro lado pues también hay aquí miren esta es la entrada le miren hasta hay vendedores aquí tiene dos salas de espera para accesar a cada sala de espera tienes que comprar primero tu boleto eso sí la verdad no tiene clima pero pues este pues ni modo no se aguanta uno ya en el autobús ya tendrá uno su clima es ahí la fila es dependiendo de a dónde vas y por ejemplo la fila larga es para tisimín sí me pareció hoy que había bastante gente fíjense que cuando yo venía no había nada de gente está súper vacío yo compraba mi boletito me pasaba a la sala de espera y ahí esperaba solita solita aquí quería ver yo si se alcanzaban a ver los horarios de las corridas pero no los no tiene horarios nada más tiene como los destinos y el precio entonces pues como les digo hay hasta tecash tixcocop diferentes municipios eso sí mientras más concurridos sean los lugares tiene más corridas porque pues obviamente es más la demanda y entonces hay más oferta hay lugar hay horarios cree que este que pues están más vacíos depende mucho de este pues ahora sí que de los horarios laborales porque hay mucha gente que también como ustedes pueden ver hay gente que viene a estudiar a mérida viene a trabajar y el fin de semana pues se desplaza hacia su este hacia su municipio a ver a su familia convivir porque eso de estar viajando diario pues a veces es imposible por el costo y la distancia porque aquí la verdad es que las distancias son bastante largas en kilometraje y llegan a ser peligrosos entonces cuando trabajas en un municipio o vives en un municipio y trabajas aquí en medida pues la verdad es que es mejor mucho mejor quedarte por aquí y ya visitar a tu familia este otro los fines de semana los días que es posible pues les digo es una buena opción para conocer la ciudad también si vienes de turista y andas ahorrando un poquito yo siento o cuando yo los utilizaba quedan mucho más baratos que los adeo por eso ahí ustedes pueden cotizar cotizar y ver que es a ustedes lo que más les conviene que más que es lo que más les gusta eso sí aquí hay una línea de segunda me parece que así se llama y por ejemplo para ir a tesimín va haciendo paradas que no sé no me dable a la cabeza nada más de pensarlo la vez que lo tomé y la única hice cinco horas yo pensé que segunda se refería así como que el autobús era de menor calidad y no es que se va haciendo paradas en cada municipio así y cada ratito hace parada y sube y baja gente en cambio el de tesimín pues ya que va directo pues ya se iba hasta allá entonces nada más fíjense bien que cuál van a tomar y que este horario les acomoda más aquí estoy viendo aquí ya les señalé que hay ofertas por ejemplo a los estudiantes presentando su credencial vigente les hacen el 50% de descuento también a los maestros que trabajen para escuelas públicas o privadas les hacen descuento miren aquí está el teléfono si quieren mandar un whatsapp pueden hacerlo también tiene facebook y es autobuses del noreste yucatán y ahí también ustedes pueden tiene acceso al este al whatsapp directo y ustedes ya preguntan precios horarios cotizan y hasta pueden comprar en línea la verdad es que está súper bien también tiene bastantes bastantes este opciones para conocer más que nada los horarios para saber si están o no están vigentes los este las promociones miren por ejemplo aquí estoy viendo hay una promoción a tesimín del 2x1 esta es la que me habían comentado esta promoción se ve que está bastante bien el punto es que sólo este es el descuento en el mismo horario y el mismo autobús o sea nada de que compro el de ida y de vuelta me sale gratis pues no tienes que ir con otra persona para que te salga económico y miren la fila ya en lo que nos movimos para ver esta oferta ya se hizo bastante larga yo nada más quería ver esta ofertita no dice hasta cuándo va a estar vigente pero pues quiero ver porque nosotros estamos pensando en estos días les digo que para ver si nos sale más económico comprar el boletito que comprar el este que ir en el carro y la verdad es que a veces es más cómodo porque ahí te vas durmiendo vas a todo todo contento eso es el chiste creo que no van animales no permite que suban animales eso sí es lo que no me gusta tendrían que ir en la parte de abajo del autobús y por ejemplo yo que me muevo con mi perrita pues no no podía cuando mi perrita me llevaba mi perrita tisimín tenía que llevarla en la combi y pobrecita porque le tenía la verdad es que el señor nunca me cobró su lugar ni nada la tenía yo que ir cargando si quería yo sentarla pues obviamente pagaba su lugar la verdad es que en el autobús pues nunca se pudo porque yo no la iba a mandar abajo ahí con el calor y miren aquí pues esta es la sala de espera está bastante amplia hay muchos lugares cuando yo venía estaba solita solita ni un alma aquí hay un área donde puedes cargar tus celulares hay baños la verdad pues está muy bien y está este recomendable ahorita está el boleto para tisimín en 180 entonces pues el ida y vuelta 360 habría que considerarlo si ustedes van a viajar si ustedes quieren este pues ya saben saber más de los horarios manden mensajito y cuídense mucho espero que les sirva esta información que estén muy bien y buen inicio de semana y ya saben autobuses del noreste cuídense mucho hasta luego bye de semana y ya saben Gracias.